Solamente la mano de Dios podrá separarnos Nuestro amor es más grande que en todas las cosas del mundo Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Solamente la mano de Dios podrá castigarnos Las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando Que giros, mi cielo, me salen sobrando Las demás opiniones, mi salvador, con ellas Si eres más grande, no te ha cosido